...reservado un lugar para cuestionarlos. La columna de opinión principal tiene un nombre que no necesita firma. La palabra del mudo. Las notas que aparecen en estas páginas no tienen un responsable, un redactor que firme y dé la cara. Y esa parece ser la constante en esta publicación. Un ensalzamiento a Castañeda, dirigido desde el misterio. ¿Cuál es el tiraje de este semanario? No, yo te insisto, yo preferiría, este es un esfuerzo privado de amigos míos, que yo preferiría primero informarles de este tema. Según este dato, El Franco es una publicación de la empresa llamada El Verídico SAC. Según el registro de la SUNAP, el domicilio de esta firma se ubica en esta casa, en Santa Anita. Pero allí, su dueño está tan desconcertado con la noticia, que amenaza con denunciar a los responsables de tamaño despropósito. La primera vez que veo este diario, no sé de qué me están hablando realmente, ¿no? No, no, tampoco funciona acá este... No, 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 esta es mi casa. Es mi casa, yo soy abogado de profesión, es mi casa y aparte también es mi oficina. Pero acá no funciona ningún diario, acá no funciona ninguna empresa. Esta es una casa. ¿Usted será tan gentil de mostrarnos... Por supuesto, pasen adelante, adelante. De acuerdo con la ficha de registros públicos, El Verídico SAC, la empresa que publica el Semanario El Franco, fue constituida con un capital social de 5.000 nuevos soles el 21 de abril último. Tiene como socios fundadores a Oscar Eduardo Díaz Portillo y a José Luis Centeno Guillén. Este último consignó como dirección en el RENIEC, el mismo lugar de la empresa El Verídico. ¿Y este señor nunca ha vivido acá? El señor no ha vivido acá. Nunca ha vivido acá. Sí lo conozco. ¿Y de dónde lo conozco? De la Municipalidad de Lima, porque en una oportunidad él quiso ser regidor en este distrito. Él trabaja para Paco Gaviria. Él trabaja para Paco Gaviria. Él trabaja en el entorno de Paco Gaviria. ¿En qué área? En el área de participación vecinal. Francisco Gaviria. ¿Dónde trabaja? Él es regidor actualmente acá en la Municipalidad de Satanita. Y trabaja también en la Municipalidad de Lima, es un autofuncionario. José Luis Centeno es un militante de solidaridad nacional, según el registro del Jurado Nacional de Elecciones. Todo indica que en el 2006 no tuvo suerte en Satanita, y que por eso se fue al Distrito de Independencia para tentar un cargo como regidor. En ese lugar tampoco tuvo fortuna. En el 2010 reaparece como flamante dueño de una empresa, que tiene como objetivo ensalzar la imagen del líder de su partido político. El problema es que lo hace usurpando una dirección que no le pertenece, y podría meter en graves problemas a sus verdaderos dueños. Y está tomando mi dirección como si esto fuera una empresa, como si esto fuera su domicilio, y eso es totalmente falso. Desde ya lo denuncio. Y sobre el otro empresario que financia el franco, también hay algunas sorpresas. En un asalto de generosidad para consigo mismo, consignó esta vivienda como su domicilio ante el RENIEC. El verdadero propietario respondió lo siguiente. Oscar Díaz es una persona que no la veo años. Él es mi primo, nunca vivía en mi casa, entonces es su prima hermana. Y ella está muy molesta con este primo. Sobre Oscar Díaz se sabe, sin embargo, que es economista, y que figura como proveedor de nada menos la Municipalidad de Lima. Nos comunicamos con el área de prensa de la Municipalidad de Lima, y ahí se nos dijo que desconocían el origen de la revista. Un semanario con Frenela, una empresa fantasma, y unos empresarios que no tienen dirección conocida. Pero sí, mucha correspondencia con la comuna limeña. ¿Tienen estos hechos oscuros, relación con la muerte de este joven publicista? Este es un ángulo de la investigación, que de ninguna manera debería perderse de vista. Mientras ello ocurre, la familia de Víctor Neira está resignada a recordarlo detrás de cada fotografía, detrás de cada historia guardada. La tristeza a veces no tiene fin.